Salud a todos. Bueno, aquí tengo unas preguntitas. ¿Por qué hasta ahora sale esta solicitud de reestructuración? ¿Por qué no salió con más tiempo? Para que podamos analizarlo y debatirlo. Y aquí me escuché que dijo el Arcila, el compañero Arcila, que no se va a adquirir ni un millón de pesos en deuda. ¿Así es? Y tengo una duda. Aquí veo una cantidad que me gustaría que me explicara de qué es, porque yo no lo entiendo, que es una cantidad de 475 millones 534 mil 417 pesos. ¿Esta cantidad de qué es? Ok. Bueno, ¿por qué en este momento la reestructura? Porque las condiciones que vive el Estado de Quintana Roo es el momento que realmente lo requiere. Por la explicación y la justificación primaria que dimos en la exposición, fue el análisis basado en cómo se elaboró el presupuesto del 2020 a nivel federal, bajo una base de un crecimiento de un PIB que actualmente no lo tenemos, y que eso nos obliga a tomar estas previsiones. ¿Ok? Nos obliga a tomar estas previsiones porque actualmente tenemos cero crecimiento, y si no hay crecimiento, las participaciones van a seguir bajando, y vamos a seguir teniendo afectaciones en esas reducciones, y podríamos entrar en algún desequilibrio financiero más fuerte del que tendríamos ahorita, que tenemos ahorita. Ok. Ese es el primer punto de su pregunta. Y, Ricardo, si puedes contestar… Claro. Para abonar un poquito más el tema que señala la secretaria, le voy a pedir el apoyo a la subsecretaria de Ingresos, a la licenciada María Luisa Alcerca, para que nos explique un poco más el tema del Fondo General de Participaciones, en cuanto a lo que nos estima la federación que nos va a enviar, versus lo real que se da en la recaudación federal participable, y aproximadamente cuándo ha tenido una caída. Sí, con su permiso. ¿Dónde ustedes? La repartición del Fondo General, sobre la cual nosotros tenemos un fondo, el más importante de los recursos a nivel federal, tuvo estabilidad alrededor de los primeros seis meses, pero a partir del mes de julio y hasta la fecha, se ha venido reflejando una caída en esa recaudación general a nivel nacional, y a la hora de tener nosotros la parte que nos corresponde, de acuerdo a la fórmula que tenemos establecida, pues hemos resentido en que los recursos federales, pues no han sido los estimados en la ley de ingresos para este año, de nosotros presupuesto de ingresos de la federación. En ese sentido, y dadas las tendencias que se tienen y todos los análisis, como bien ha mencionado la secretaria, es obligación de nuestra titular y del Ejecutivo, tomar las previsiones, porque el crecimiento, aunque como yo les platicaba ayer, o el día que venimos a ver el paquete fiscal, si bien es cierto en el estimado para la ley de ingresos del 2020, se está reflejando un incremento de un 9% en relación al estimado del 2019, pero pues estamos hablando apenas solo de supuestos, tenemos que estar bien atentos, porque la tendencia en el segundo semestre del 2019 no fue favorable, y no recibimos lo que debíamos en cuanto a la estimación. Entonces, es parte del criterio que toma la secretaria, todo su grupo de asesores, para poder nosotros tener que hacer algo, por si eso llega a mantenerse, y las tendencias, pues como bien ha dicho mi secretaria, son de cero crecimiento, por lo menos hasta el momento. ¿Y la cantidad? ¿Es cuánto? Continuando, antes de abordar un poco el tema de la cantidad, ¿por qué otra de las justificaciones? Bueno, es importante hablar del tema del 2020, el Estado de Quintana Roo considera importante implementar una política fiscal anticíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de hacer exactamente lo contrario para la tendencia que tenemos a nivel nacional, y también hay ciertas tendencias en ciertos sectores internacionales, en materia de desaceleración. Y con ello, lo que debemos de buscar es impulsar la actividad económica del Estado, para redirigir la senda hacia el crecimiento. Con ello, nosotros lo que vamos a buscar es una mayor recaudación, y en este contexto de lograr mayor recaudación, existe una relación muy estrecha que implica a mayor crecimiento corresponde mayor recaudación. Y con el crecimiento generado se mantendrá el esfuerzo recaudatorio, lo que servirá para pagar el mismo servicio de la deuda. Es decir, tenemos que lograr estas políticas anticíclicas, porque si no lo hacemos, sería una política procíclica, que estaríamos siguiendo la misma senda de la economía nacional, y tal vez en algunos sectores, porque no es la misma tendencia en todos, internacional. Es cuanto, en cuanto al por qué tenemos que buscar prever y hacer previsiones para tener servicio de la deuda más económico, de manera mensual, y obviamente potencializado a las anualidades de lo que tenemos que hacer. Ahora, en materia de lo que viene siendo los 475 millones de pesos, nosotros quisimos entregar un instrumento bastante transparente, y a la vez también dando y siendo repetitivo de lo que la misma ley me faculta. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera, así como el artículo 27 de su reglamento, prevé que yo pueda efectuar, y lo voy a citar, pueda prever para el proceso de refinanciamiento y que no pueda rebasar hasta un 2.5 del monto máximo contratado a los financiamientos, incluyendo instrumentos derivados y las garantías de pago. En caso de que no se incluyan los instrumentos derivados, las garantías de pago, gastos, costos relacionados de contratación de financiamiento, no deberán de rebasar el 1% de los montos contratados. ¿Esto qué quiere decir? Como bien se ha señalado aquí, son contratos, y en estos contratos se tiene que considerar que pudieran haber, uno, costos de rompimiento. En la mayoría de los contratos no tienen costo de rompimiento, porque en la reestructura de 2016, la mayoría de los contratos así se corrigieron, se hicieron adecuaciones contractuales en materia de covenance, que no viene en la materia de analizarlo cada uno de ellos. Están previstos no tener estos gastos de rompimiento. Sin embargo, sí tenemos adheridos para fortalecer y tener mucho mejor aforo del negocio, por ejemplo, GPOs, que son garantías de pago oportuno, y estos nos cubren hasta un 25% en caso previsto de que no tengamos el aforo para hacerlo. Le da fortaleza a la estructura financiera. Así como también, si en el proceso competitivo, vuelvo a insistir, es una licitación o un proceso competitivo, se previeran o ofertaran condiciones en las cuales medieran comisiones de disposición o comisiones de rompimiento. En ese sentido, nosotros estamos siendo repetitivos de lo que la misma ley nos señala. ¿Qué quiero decir? Que en el mismo decreto lo estoy tratando de ser transparente hasta cuánto pudiera el Estado poder prever. Y cito el ejemplo. En el negocio anterior, se contrataron hasta 19.532 millones de pesos y se dispusieron, si no mal recuerdo, 19.300 millones de pesos. Quiero decir que no lo que contrato es necesariamente per se lo que yo dispongo. Y es esas previsiones que nosotros tenemos que hacer, diputado. No sé si con eso quedó claro. ¿Usted cantidad viene siendo como los gastos administrativos por la reestructuración? ¿Pudiera interpretarse de una manera coloquial? Sí. Ok. Como cuando… Como cuando un coche, ¿no? Sí. Los gastos que te cobran en la apertura… Sí. Son tus accesorios que pudieras prever, pero no necesariamente vas a incurrir en esos gastos. Ok. Bien. Adelante, diputado. La presente de reestructuración de la deuda pública ¿mejora la calificación, Leticia, que otorgan las calificadoras al Estado? A ver. Sí. Tenemos la interpretación. Porque está… Actualmente está en BBB. O sea, está en calidad buena. ¿Mejora? Es… Es este… Vamos. La mayoría de los créditos… Tenemos dos… La siguiente estructura en materia de calificaciones. Tenemos la calificación soberana del Estado, que tal y como usted señala puntualmente, se encuentra en BBB, FLAC, y ahorita la tenemos ubicada con las dos calificadoras que tenemos con Fitch y con HR, en perspectiva positiva. Y a su vez, cada crédito estructurado tiene su propia calificación. En la mayoría de los créditos, contamos con calificaciones de AAA, vienen siendo las más altas. Y es proporcionalmente inversa. ¿Qué quiero decir? Es decir, los créditos están colgados de la calificación soberana y también la soberana de los créditos actuales. Entonces, si las calificaciones o la calificación soberana sube, eso también me ayuda a que los créditos actuales tengan mejores calificaciones. Y si los créditos estructurados ahorita tienen mayor aforo o también voy a destinar menores recursos, lo cual me va a afectar en menor proporción el flujo que tiene el Estado para operar, eso también me mejora la calificación. ¿Qué espero en estas calificaciones? Otra vez, triple S para los créditos. Y en realidad tendríamos que tener un tránsito como de un año para que los flujos se vayan dando, para poder subir un notch, tal vez en triple B más. Eso estamos buscando como objetivo. Y sí, sí, y siempre cuando sí vayamos disminuyendo el déficit que traemos. Que en realidad, la mayoría de lo que se ha leído, de hecho, el diputado Hernán por ahí nos ha leído el tema de la liquidez. Y si se fijan, uno de los temas que tiene el Estado son los indicadores de liquidez. Es decir, lo que conocemos, el tema de la prueba de ácido, la disposición efectiva, el pasivo circulante. Todos y cada uno de estos, al mejorarlo, tenemos mejor posición o hay mejor probabilidad de poder mejorar la calificación soberana del Estado. Es cuanto, diputado. Entonces, entiendo que vamos a tener más liquidez para poder maniobrar. Así es. Pero nos vamos a 25 años. Así es. Mira, aquí es importante aclarar, digo, que son dos calificaciones. Una es la calificación del Estado como tal, y que, por el comentario que también hizo el diputado Villa Toro, que garantiza que no se caiga esa calificación del Estado. Lógicamente, la calificación del Estado está colgada a la calificación federal. Federal, si la calificación federal cae por cualquier motivo o no haya crecimiento, corremos el riesgo, haya o no haya reestructura, porque nuestra calificación está colgada a nivel nacional, y eso afectaría a todos los Estados. Lógicamente, la otra calificación es en relación a los créditos como tal. Los créditos como tal tienen una calificación de triple A en su gran mayoría. Creo que uno o dos tienen calificación de 2A positivo, ¿sí? Entonces, trataríamos nosotros con esto de mejorar calificaciones. El que tengamos una mejor calificación soberana no nada más depende de disminuir el costo de la deuda. Lógicamente, sí ayuda mucho, ¿sí? Pero, perdón. No, no. Ah, perdón. Pero, este, lógicamente, este, me cortó la inspiración aquí el diputado. No, no, él no me deja porque yo le interrumpa cuando está… No, 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 es cierto. Este, lógicamente, es una serie de factores que intervienen en la calificación soberana. Que sí contribuye en la disminución del costo de la deuda, pero también está basada en la recaudación, en la contención del gasto, en las perspectivas económicas que se tengan del gobierno del Estado, el crecimiento, etcétera, ¿no? Es una mezcla de factores que se requieren. ¿Ok? Adelante, diputado Villatoro. No, perdón, todavía le falta, Batún. Todavía le falta. Bueno, quiero terminar con un comentario. El gobierno federal tiene una deuda externa enorme y aún así no adquirió más deuda y tampoco la estructuró. Creo que hace falta eficientar más, aún más, los recursos y apretarnos el cinturón. Es cuanto. Gracias, diputado.